Son las 7.35 de la mañana, gracias por informarse con Teleprensa. Seguimos con más información y la Fiscalía decomisó varias piezas arqueológicas en el Museo Pablo Tezaco, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera de Oro, jurisdicción de Ciudad Delgado. Según las autoridades, estas representaciones fueron reportadas como robadas por el gobierno de Guatemala. Estas antigüedades forman parte del patrimonio cultural de Guatemala, son talladas en piedra y tienen origen maya. Estamos incautando lo que son dos piezas conocidas como estelas, una que aparentemente es del sitio arqueológico Aguateca del Petén y la otra es del sitio arqueológico Dos Pilas, siempre del Petén. Desde 1992, las estelas prehispánicas tenían reporte de robo, por lo que estaban siendo buscadas por la Interpol. Colaboración mutua internacional entre el gobierno de Guatemala y nuestro país por medio de las policías internacionales, en la cual el gobierno de Guatemala está solicitando una devolución o repatriación, como lo dice la ley. Tras su recuperación, las piezas culturales se mantendrán en el Museo Nacional de Antropología hasta que la investigación finalice y sean llevadas nuevamente a la República Guatemala. Por un lado tenemos lo regulado en la Ley Especial contra el Tráfico de Bienes Culturales, en la cual hay que probar el origen ilícito de las piezas, también puede caerse entre un delito de receptación. Autoridades fiscales aseguraron que se abrirá un proceso para saber cómo las piezas llegaron al Museo Pablo Tezac. Eso es carcelable, sí, sí. El primero va de cuatro a seis años y el segundo va de uno a tres años. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.